Mani G713 Los que están encanados, los que se han ido Y a los que están aquí conmigo, viviendo el hachido Respeto pa' mi tropa Me guanispe Me gui puro norteño, compañero rojo en la chompa Somos plitufos y no somos azules Más rojo que tus ojos y la sangre que te escure Mi rumbo explica Grifan, rifan Cuando te tiro morros, escucha que chiflan Mi mandalo que golpe boca De esta raza de verga Que siempre se equivocan Mi rumbo explica Grifan, rifan Ponga seducha morros que escucha que chiflan Mi banda loca Juan Ferroca Lo que te da más de verga Que siempre se equivocan Uso camisa de fuerza porque estoy lleno de odio México lindo es mi puto malicomio En el callejón siempre estamos los pintufos Para ponernos bien grifos Llegan los chitos, nos pescan con ojos rojos Quediendonos el maleta, robos de Oxxo Dale, porque yo mero me amarro Una ruta en la paleta porque primero está mi barrio 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 Y ese es mi clica Puros malandrines Calculando bien cada uno de los beat De pelones a contrapelo con el rastrillo No te tengo esa queja en la moda del gatillo Así que anda, venile a tu banda Que los del manicomio local son los que aquí manda Saludado Cada Jairo Tu eres perruco Royal Rat La hace que el pinche chamuco Pandillas me ponen talón Me persiguen Por eso me le comiendo mucho a la virgen En el manicomio se junta puro lacra Y no nos componemos ni con un puto sin viaje Puto sin viaje Puto sin viaje Puto sin viaje Dos clica Rifa, Rifa Cuando te tiro morro se escucha que chiflan Mi banda loca Que rompe boca Ella se va a dar de verga Si siempre se equivocan Y tu sos clica Rifa, Rifa Cuando te tiro morro se escucha que chiflan Mi banda loca Que rompe boca Los que son la van de verga Que aquí siempre se equivocan Rifa, Rifa, Rifa Rifa, Rifa, Rifa Rifa, Rifa